Buenos días, bienvenidos a una nueva charla del TechFest, en este caso Roberto, Agustín y Guillermo. Nos van a hablar sobre el desarrollo, coste de distribución y promoción de aplicaciones para móviles. Un aplauso por favor. Hola, buenos días y muchas gracias por venir. Hola, buenos días. Somos Agustín Batuecas, Roberto Tornero y yo soy Guillermo Cañizal. Trabajamos en Startups Mobile, principalmente nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones para móviles. Llevamos trabajando en Startups año y medio. Hemos desarrollado unas 25 aplicaciones de distinta temática, desde redes sociales, comercios electrónicos, aplicaciones para periódicos y hoy hemos preparado una charla de índole tecnológica centrada en las aplicaciones para móviles, pero para no centrarnos en la tecnología y no entrar en código ni nada de esto, hemos pensado en orientarla más al coste de una aplicación. En realidad, el título de la ponencia podría ser ¿cuánto cuesta una app? Para ello, lo hemos dividido en dos bloques. Roberto y yo, que somos ingenieros en informática, vamos a hablar del proceso de desarrollo, de los factores que influyen en el coste de una aplicación en cuanto al desarrollo. Agustín va a hablar del marketing, que es una parte esencial del proceso de desarrollo de una aplicación y del coste en general. Y, bueno, comienza Roberto hablando de los factores que influyen en el desarrollo. Buenos días a todos. Para empezar, vamos a hablar de los recursos necesarios que son en todo proyecto. Los hemos dividido en dos grandes grupos, los humanos, los recursos humanos, el personal, y los recursos tecnológicos. En el primer grupo, pues tendríamos al jefe de proyecto, que es el encargado de toda la gestión del proyecto. Trato con los clientes y un poco encargarse de que la progresión de las tareas, pues fluya como es debido. Por otro lado, estarían los programadores. Los hemos indicado como front-end y back-end, pero vamos, los front-end queríamos simbolizar los que se dedican al desarrollo de la aplicación como tal en las plataformas móviles, ya sea Windows, Phone, iOS, Android. Y en caso de que estas aplicaciones requieran una conexión con servidor, entrarían los programadores back-end con conocimientos en desarrollo web y demás. Tendríamos también los diseñadores, que deben conocer a fondo las guías de diseño de todas las plataformas para las que sacamos y hacer la mejor interfaz posible y para la mejor experiencia de usuario. Y por último, pero no menos importante, pues necesitaríamos las personas encargadas de testear nuestra aplicación una vez la hemos terminado. De esto puede haber personal dedicado o en caso extremo, pues podrían ser los propios programadores con pruebas unitarias y demás. Pasando a los recursos que son tecnológicos, pues tendríamos los gratuitos y los de pago. En gratuitos, todos los entornos de desarrollo, quitando Visual Studio de pago, podríamos englobarlos en gratuitos. Android Studio, Eclipse, Xcode. Y estos entornos nos permiten disponer de emuladores y simuladores que, en el caso de no disponer de los dispositivos físicos, pues nos ayudan en la tarea del testeo. También contamos con herramientas de control de versiones y de gestión de las incidencias, como pueden ser Redmine, Subversion y Trello, en el caso más para la gestión de lo que es el progreso. En el apartado de pago, pues evidentemente necesitamos los equipos en los que vamos a hacer el desarrollo, con la cuestión de que para desarrollar en IOS y publicar la aplicación en la Pestor necesitaremos el sistema operativo de Mac. Y en los otros casos con un compatible PC nos sirve. Software de diseño, como puede ser la suite de Adobe. Los dispositivos móviles, hemos dicho que con los simuladores tenemos una parte ganada, pero realmente hasta que no lo testeamos en todos los dispositivos posibles no vemos cuál es el resultado final de la aplicación. En el caso de que estas aplicaciones tengan conexión online necesitaremos servidores que pueden ser físicos, que será la parte más costosa, o en la nube, como ofrecen Amazon por costes asumibles. Por último, aunque sabemos que podemos almacenar con Google Drive y Dropbox en cuentas gratuitas, dada la cantidad de recursos que vamos a terminar generando, pues conviene siempre tener una suscripción de pago. Una vez pasamos a lo que nos metemos en materia, en el diseño e implementación del proyecto, tenemos que decidir en qué plataformas va a salir, en qué plataformas móviles. A no ser que venga ya impuesto por cliente, hemos preparado una pequeña comparativa entre las dos más importantes, Android y IOS, pero siempre desde el punto de vista del coste, de lo que nos puede costar hacer el desarrollo y no desde simplemente una lucha y un versus de ambas plataformas. Sería más cuáles son los pros y contras de cada una de las dos. La mayor diferencia viene dada por la filosofía de ambas plataformas. Android es código libre y IOS no. ¿Esto en qué afecta? Pues que en Android hay un montón de fabricantes, un montón de pantallas, un montón de dispositivos diferentes. Es algo que conocemos como fragmentación del sistema. Y el problema que presenta es que vas a necesitar mucho más tiempo para preparar cada uno de tus assets gráficos y tienes que tener en cuenta que va a tener que funcionar en un montón de dispositivos diferentes frente a IOS que con tener 5 o 6 dispositivos sabes más o menos cómo va a quedar. El resultado final, viendo en estos 5 o 6 dispositivos que tiene a la venta, será equivalente. Por otro lado, en Android, al ser código abierto y estar basado en Java, tiene una toma de contacto más sencilla, más directa que Objective-C con IOS, que es el lenguaje de programación de IOS. ¿Esto por qué? Pues porque Java está bastante extendido y se da en la mayor parte de facultades, por lo menos de España y del mundo. Y realmente lo que permite es una toma de contacto más directa con el sistema y poder reciclar programadores de esta tecnología más fácilmente que en el caso de Objective-C, que es un lenguaje, es un superconjunto de C++, es un buen lenguaje, pero ya digo que presenta una barrera mayor inicialmente. El código abierto también nos permite una mayor personalización de cada uno de los componentes. Puedes ir a la librería, ver cómo está escrito y crearte tú uno nuevo. En IOS esto es más complicado. Entonces, de cara a ajustarse a los diseños que no se nos hayan presentado, si son muy complejos, se nos puede ir más tiempo en preparar este diseño para IOS que en Android. Otra cuestión también importante es que en IOS casi un porcentaje muy grande de los usuarios tienen la última versión de su sistema operativo instalada. En el caso de Android no. Hay muchos dispositivos que se han quedado en la 2.3.6, otros que a lo mejor no deberían llevar a Inscream Sandwich la 4.0 y la llevan, pero van muy forzados. Entonces, esto también ayuda, en el caso de IOS, a perder menos tiempo en el proceso de pruebas. Ya pasando más a un punto de cuando tenemos la aplicación desarrollada, pero queremos saber cómo vamos a poder facturar con ella, hay que dejar claro que en Android, por culpa más bien de los canales de distribución, vamos a poder utilizar cualquier tipo de monetización que se nos ocurra, cualquier sistema de pago. En IOS, si queremos hacer pagos a través de la aplicación, tiene que ser con el sistema de Apple y no podemos hacerlo de otra manera para todos los bienes que no sean físicos, que sean propios de la aplicación, como pueden ser todos los componentes que compramos en los juegos free to play, por ejemplo. Todos tienen que depender de Apple y Apple se lleva su porcentaje. Esta distribución, en el caso de Android, puede ser en cualquier tienda, como puede ser Google Play, o puede ser Amazon, o puede ser Upbrain, o puedes ponerte un link en tu página web. En el caso de IOS, tiene que ser legalmente a través del Apple Store. Lo que también afecta, no solo a la distribución final, sino a la distribución de una beta o de pruebas que queramos hacer en un conjunto pequeño. En Android, con generar una APK y distribuirlo a quienes queramos, podríamos funcionar. Pero en el caso de IOS, necesitamos definir exactamente qué dispositivos van a ejecutar esta aplicación de prueba, limitado a un número bastante finito por licencia anual, además. Ahora, continuará Guillermo. Uno de los factores que más influyen en el costo de una aplicación, y que por eso hemos decidido dividir las aplicaciones en estos dos grupos, es si la aplicación es estática o es dinámica. En el caso de las aplicaciones estáticas, son aquellas que funcionan offline. Es decir, que una vez que generas la aplicación y la subes a los markets, el usuario utiliza Internet para descargársela, pero a partir de ahí no tiene que tener conexión a Internet. Entonces, estas aplicaciones guardan todo el contenido dentro de la memoria interna del teléfono, o en una base de datos SQLite del propio teléfono, y no se conectan para nada. Entonces, ejemplos de esas aplicaciones podría ser la típica linterna, que te descargas y utilizas el flash del teléfono para iluminar. Es decir, aplicaciones en las que el contenido no cambia continuamente. En cuanto al coste, estas aplicaciones, por regla general, son mucho más baratas. Tienen mucho menor coste. Porque en comparación con las aplicaciones dinámicas, estas aplicaciones guardan el contenido en servidores, por ejemplo, en servidores en la nube, como los que comentaba Roberto, en los que tienes todo el contenido en la base de datos. Y entonces las aplicaciones tienen que conectarse a esa base de datos a través de servicios web, de tipo REST o SOAP, y con lo que eso conlleva. Conlleva más desarrollo, porque tienes que desarrollar esos servicios web en otra tecnología. Tienes coste de los propios servidores. Y luego, las aplicaciones requieren conexión a Internet. Entonces, la ventaja con estas aplicaciones es que tienes contenido en tiempo real, y, por ejemplo, puedes hacer uso también de las notificaciones PUS, y además, la lógica y la carga de trabajo está en la parte del servidor. Es decir, si tienes la aplicación hecha en iOS y hecha en Android, si es una aplicación estática, tienes que tener esa lógica en las dos aplicaciones. Es decir, tienes que repetir el código. Pero si tienes una aplicación dinámica, ese código lo tienes en el servidor, y las aplicaciones se limitan a mostrar datos de manera visual. Y ejemplos de esas aplicaciones podrían ser las redes sociales, como Facebook y Twitter, y luego, por ejemplo, Flipboard, que tiene noticias en tiempo real. Y, vamos, pues, la principal diferencia es esa, que con las aplicaciones dinámicas tienes contenido en tiempo real, con las estáticas no, cada vez que tienes que actualizar algo, tiene que llegar el programador, modificar el código, volver a compilarla y subirla a los markets. Y, entonces, en las dinámicas tienes un coste inicial mucho más alto, pero luego no requieres de nadie técnico para que las actualice, y, sin embargo, en las estáticas, de primeras, el coste es menor, pero cada vez que quieras modificar algo, necesitas de un programador. Y ahora os dejo con Agustín. Yo os voy a hablar de lo que es el coste, el mayor coste que tiene en el desarrollo de una aplicación, que al final son las horas dedicadas por cada ingeniero que interviene en el desarrollo. A nosotros muchos clientes nos llegan y nos preguntan, oye, quiero hacer una aplicación, ¿cuánto cuesta? Pues, mira, depende totalmente de lo que quieras hacer, cómo lo quieras hacer, qué funcionalidades quieras tener, lo innovador que quieras ser. Entonces, al final no es lo mismo lo que decía Guillermo, hacer una aplicación, necesitas un widget que te encienda la linterna, o hacer una red social, que quieres mostrar listados, que se actualicen dinámicamente, que quieres tener amigos en la aplicación, chatear con ellos. Todo eso suma y, en definitiva, son horas de un ingeniero que está programando. Si a esto añadimos que, bueno, dices, oye, ¿para qué plataformas quiero desarrollar? ¿Para iOS? ¿Para Android? ¿Para Windows Phone? Pues, oye, si lo haces de manera nativa o híbrida, si lo haces de manera nativa, al final tienes que tener una persona que lo haga por cada plataforma. Son horas de trabajo de un ingeniero que está desarrollando para Android, horas de otro ingeniero que está desarrollando para ellos. Si hacemos para Windows Phone exactamente lo mismo. Si es dinámica, lo que decía Guillermo, tienes una parte de servidor y un ingeniero de backend que sepa de este ámbito. Entonces, una parte más de desarrollo. Todo eso suma y es lo que hace que una aplicación, oye, pues eso, pueda tener un coste más o menos elevado. En cuanto a la distribución, bueno, aquí analizamos sobre todo a iOS y Android, como decía Roberto, ¿no? Sobre todo porque tienen la mayor cuota de mercado en España y en el mundo. Esperemos que Microsoft en breve también aumente un poco, pero bueno, que haya competencia está muy bien. Y bueno, centrándonos en el App Store y Google Play, App Store, para poder distribuir las aplicaciones de Apple, tiene un coste de la licencia anual de desarrollador de 99 dólares y Google de 25 dólares. Bueno, haces un pago único, eres desarrollador y ya puedes subir todas las aplicaciones que quieras de por vida. Aparte, en Google tienes otros mercados para distribuir, lo que decía Roberto, en tu propia web, Amazon, SlideMe. Hay bastantes variantes. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Generalmente, los desarrolladores para ellos obtienen bastantes mayores ingresos que para Android. Quizá por la naturaleza de Android, que es algo más, da más libertad, aunque haya más usuarios, pues bueno, al final los desarrolladores obtienen de media menos ingresos. Y bueno, para distribuir las aplicaciones, ¿qué maneras tenemos? ¿Las puedes hacer gratuitas? Y para obtener algo de ingresos, ponerlas con publicidad. Puedes hacerlas, por ejemplo, una aplicación gratuita y una de pago con mayores funcionalidades para obtener ingresos de esa manera. Puedes hacerla gratuita y con pagos, los in-app purchases, que se llaman, que desbloqueas funcionales pagando dentro de la aplicación. Todos estos pagos que te hagan, al final, tanto en Google Play como en App Store, obtienen un fee que se queda en las plataformas por distribuirla, bueno, que es un 30%. Y por último, comentaros un poco la promoción. Una vez lanzas, desarrollas una aplicación, un poco cómo se promociona, para qué sirve esto y por qué es, o vemos que es bastante necesario. O sea, tanto, volviendo a Google Play y App Store, entre ambas tienen unos más de 2 millones de aplicaciones dadas de alta. Lógicamente, que nos vean allí y que nuestra aplicación se pueda dar a conocer es complicado. De ahí que esté la promoción, ¿no? La promoción hace que te darte a conocer. Entonces, con la promoción que conseguimos, pues bueno, tanto Google Play y App Store tienen unos rankings en los que tú apareces cuando buscas en ellos. Luego, además, los buscadores tienen su propia función de buscar, que metiendo palabras clave te aparece una u otra aplicación. Entonces, promocionando consigues aumentar tu visibilidad tanto en las búsquedas como en los rankings y hacen que todos los usuarios puedan encontrarte de una u otra manera. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles son las mejores maneras o claves para posicionarte bien tanto en rankings como en los buscadores? Lo primero, bueno, que la aplicación, el escaparate que tienes en Google Play y App Store tiene que ser lo más bonito, entre comillas, o sea, lo más llamativo posible. Que el diseño esté cuidado, las imágenes que subes allí sean las mejores de la aplicación, los iconos, logos, etcétera, cuanto más cuidado es mejor. Eso hace que la gente, bueno, sea más atractivo para ellos. Oye, he visto este icono, pincho, entro, veo que es, por lo menos la pruebo. O si es un diseño feo, nadie, o sea, va a ser menos atractivo para los usuarios. Luego está el ASO. El ASO es como el SEO en web, pero para los buscadores. Bueno, aquí hay de todo, podéis leer de todo acerca del ASO. Y al final consiste en posicionar palabras clave. Y cómo valoran los distintos markets de aplicaciones, tanto las palabras como la repercusión en redes sociales que tienes, las instalaciones que generas diariamente en la aplicación, las desinstalaciones, si una aplicación es muy descargada, pero muy desinstalada, también lo penalizan, ¿no? Porque significa que no es atractiva para los usuarios. Lo que comentaba, la promoción en redes sociales, al final, por ejemplo, en Google Play, cada vez que descargas una aplicación puedes dar al más uno de Google Plus. Eso Google Play lo valora bastante, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y luego, que las descargas sean constantes. Eso, por ejemplo, si hacemos una campaña de AdMob, que anunciamos la aplicación y obtienes descargas constantes, se valora positivamente. Así como también se valoran las puntuaciones que te hacen en la aplicación cuando te las descargas, los propios comentarios que dejan en Google Play o App Store los otros usuarios. ¿Y qué técnicas tenemos para promocionarlo? Y sobre todo, lo más, digamos, que funciona y es barato, entre comillas, ¿no? Que podemos hacerlo todos. Pues, oye, te puedes promocionar por redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Los retuits, oye, hacen bastantes maravillas. Facebook también funciona bastante bien. Y en YouTube tener un vídeo que te vean también funciona. Pasearte por blogs y foros. En los foros hay muchísimos foros con una cantidad de usuarios activos brutales en los que puedes gratuitamente, oye, desarrollar una aplicación gratuita, podéis verla. Si a la gente le gusta, lo comparte y puede atraer muchas descargas. Y blogs, hay auténticos blogs súper seguidos que te pueden hacer una review de tu aplicación, una video review y darla a conocer, vamos, fantásticamente bien. Y luego, bueno, ya promoción, por ejemplo, pagando, pues la típica, por AdMob o Facebook, al final pagas una cuota para tener unas, que aparezca un banner de tu aplicación en otras aplicaciones, en redes sociales, etcétera. Y, bueno, lo que te da son unas descargas constantes y valoradas también por Webplay y App Store. Y un poco esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queréis comentar. Sí. ¿Cómo es de aconsejable promocionar tu aplicación en un banner? ¿Aconsejable promocionarle a dónde, perdón? En un banner. ¿En un banner? Sí. Al final, por ejemplo, para promocionarle a un banner, por AdMob, tú te creas una cuenta AdMob, puedes subir tu propio banner hecho por ti y darle unas directrices a AdMob de la quiero promocionar solo en España para usuarios de esta o esta edad. Pero digo, ¿qué ventajas tendría? ¿Qué ventajas? ¿Un banner o desventajas? Si es mejor promocionarle a un banner o en otro sitio. Lo que ha comentado Agustín antes de, en el banner que te da descargas continuas. Claro, tú con un banner apareces en las aplicaciones de otras personas que tengan publicidad puesta y lo que hace es que la gente pique y llegue a descargársela. Si le parece atractivo lo que estás poniendo en el banner. Lo que te hace esto es, al final, es que te dé unas descargas constantes a lo largo del tiempo. Porque, al final, por ejemplo, AdMob lo que hace es gestionar que tu banner aparezca. Tú le das un presupuesto y lo maneja de tal manera que obtiene una serie de clics en ese banner de tal forma que te llegue a unas descargas. La diferencia entre banner y, por ejemplo, promocionarte en un blog que te haga una review es que en el blog va a haber un día que, a lo mejor, tengas, imagínate, 500 descargas porque ha habido una review fantástica de tu aplicación. La gente lo ha comentado, lo ha retuiteado, etc. Y en el banner es, a lo largo del tiempo, unas descargas constantes. ¿Cómo eliges si ponerla de pago gratis? Pues, al final, solo tener una aplicación que sea de pago gratis. Al final, lo que se suele hacer es, o lo que generalmente desarrollas, para intentar tener un retorno de dinero. Entonces, generalmente lo que haces es, si tengo una idea de una aplicación hecha que hace una serie de funcionalidades, lo que haces, o lo que generalmente se hace, es hacer una versión Lite con menos funcionalidades, que la gente la pueda descargar gratuitamente. La gente es muy relacia de descargar algo de pago sin saber lo que es ni lo que le va a ofrecer. Entonces, haces una versión gratuita, si a la gente le gusta y la versión de pago que has hecho tiene más funcionalidades, se la descargarán. Entonces, esa es la principal diferencia. También puedes hacerla gratuita solo y que esté pensada para que te hagan muchas impresiones. Bueno, que la hora la gente muchas veces al día te salga publicidad y genere muchas impresiones. La publicidad o tienes muchísimos, muchísimos usuarios o tampoco da unos ingresos muy elevados. Tienes que tener eso, una barbaridad de usuarios. Entonces, hay esas dos modalidades, ¿no? Hacerla gratuita con publicidad o hacerla gratuita, una versión reducida de lo que quieres, de la aplicación en sí y ya la versión completa de pago. Hola, ¿cuál es la herramienta tipo Google AdWords o Google Analytics para saber las visitas que tienen tus apps y las veces que se han descargado o que se han desinstalado? Pues, para ver las descargas, bueno, si metes Google Analytics en la propia aplicación, lo puedes ver. Todas las descargas, usuarios activos, media de sesiones. Pero vamos, el propio Google Play o App Store te da estadísticas diarias de descargas y de usuarios activos. O sea, de descargas, de desinstalaciones, de dónde vienen tus usuarios, de dónde son. Todas las métricas las tienes ahí. Hola, quería preguntar si es rentable hacer una aplicación para iOS cuando te cuesta 100 dólares, una aplicación pequeña, si te cuesta 100 dólares al año y la tienda de la Play Store tiene mucho más ingresos y en ingresos por usuario la tienda de Amazon ahora supera a la App Store. Bueno, 100 dólares es lo que te cuesta, sí, la licencia de desarrollador de Apple. Pero también es donde más la gente, usuario de aplicaciones de Apple, más se lo descarga. Entonces, los ingresos que vas a tener también dependen muchísimo de qué tipo de aplicación sea. O sea, hay aplicaciones que son herramientas que se descargan más fácilmente que otras, hay redes sociales que no, o sea, generalmente son gratuitas. Por ejemplo, Twitter, te la descargas y es gratis, bueno, Twitter tiene su propio modelo de negocio aparte. Entonces, depende mucho, o sea, depende, o sea, pero vamos, en una aplicación de iOS no tienes más opción que ponerla en Google Play, uy, en App Store, perdón, y la de Android, bueno, la puedes poner en varios, en varios markets. Al final, ya te digo, la rentabilidad depende mucho de la aplicación de la naturaleza que sea, no es que sea más rentable o no, o sea, depende muchísimo. Y otra pregunta, ¿sabes cuánto cuesta la licencia para subir una aplicación en la tienda de Amazon? Nada. Nada, tú la pones, subes una aplicación, te das de alta en Amazon, te logas, te registras, vamos, y una aplicación de Android, subes una APK, igual que lo haces, bueno, similar a como lo haces en Google Play, y puedes hacer lo mismo que en Google Play, poner una versión gratuita y una de pago, una versión gratuita con publicidad, exactamente igual que en Google Play. De hecho, si tienes una aplicación de Android, o sea, lo lógico es que ponerla en todos los lados posibles, ya que tienes esa libertad de distribución, es lo mejor, y es gratis. Y, bueno, la licencia de Google son 25 dólares, un pago único, o sea, que al final... Yo quería añadir algo. En el caso de iOS, sabes que lo más probable es que los usuarios no vayan a piratear tu aplicación. En cambio, en Android la piratería está muy extendida, Entonces, depende mucho de cómo quieras obtener esos ingresos, cómo quieras monetizar tu aplicación, conviene o no pensar en iOS, por mucho que te cueste 100 dólares la licencia anual. Sabes que vas a llegar a más personas y sabes que vas a obtener más retribución que la posible en Android. Por mucho que sí, por volumen de gente que tiene esa plataforma, puedas llegar a más usuarios, pero realmente está demostrado que los usuarios de iOS son más fieles. Y, además, con la licencia anual, puedes subir tantas aplicaciones como quieras, o sea, no es para una sola aplicación. O sea, si las subieses, podrías poner otras tantas y a lo mejor una no, pero con otra... Anímate a subir una. Hola. Bueno, primero gracias por la charla. Y os quería preguntar, a la hora de valorar un proyecto bastante sencillo, si habéis tenido alguna idea, a lo mejor, de probar con otras tecnologías que no sea algo nativo como para Android o iOS, como algo como Samarin o PhoneGap, o hacerlo todo HTML5, ¿no? Que puede salir de coste mucho menor, pero la pregunta es, realmente, si luego ese coste merece la pena, porque cuando entras en detalles, si hay problemas o no hay problemas y tienes que hacer algo más complicado de lo que parecía. Dale, dale. Yo, sí. Pues, sí, depende mucho de cada aplicación. Hay algunas que vemos claramente que la podrías hacer en HTML5 y la tendrías para todas las plataformas y sería mucho más rentable. Porque también, justamente, con Samarin estamos mirando para hacer una aplicación esta semana porque la haces en Cesar y te genera código nativo. O sea, sigues teniendo las aplicaciones en Android y en iOS y lo que pasa es que luego tienes que hacer las propias pantallas para cada uno de los sistemas. Pero, sí, es como todo con la tecnología. No hay que decir, todo lo tengo que hacer en nativo porque es lo mejor. Cada cosa tiene su momento. O sea, cada tecnología para lo que se necesita. Nada más. Muchas gracias. Gracias.